El presidente Ollantumala señaló que su gobierno prioriza la política social y la distribución. Lo dijo en una entrevista con RPP, donde también se refirió a la situación de los expresidentes. No perder la confianza en el programa Jalihuarma, pidió el presidente de la República, Ollantumala, quien aseguró que el mismo pasa por un proceso de revisión de procesos a propósito de recientes casos de escolares intoxicados. El presidente Ollantumala señaló que en siete meses se benefició a más de dos millones de niños y que debe institucionalizarse al ser indispensable en la lucha contra la desnutrición infantil. Lo que no se debe perder acá el tema es de la confianza. Para nosotros esto es fundamental y un tema clave es que nosotros en este gobierno hemos transformado programas sociales en una política social y hemos incrementado nuevos programas que permiten al Estado acompañar el ciclo biológico de la familia desde que nace hasta la tercera edad. Es un programa que creemos que va a beneficiar más que a los partidos políticos al pueblo y creo que esto debe quedarse, debe institucionalizarse. El año 2012 empezamos con 671 millones de soles, un programa sin precedentes en la región latinoamericana. En el año 2013 lo hemos aumentado a 844 millones y hoy día para el presupuesto del 2014 tiene 1.320 millones de soles. Esa es la importancia que tiene para nosotros la niñez, la creación de programas que nos permitan proteger la primera infancia que es la etapa más importante del ser humano. En una entrevista realizada en el Salón Tupac Amaru, el mandatario fue consultado por los diálogos que mantuvo el gobierno con las fuerzas políticas. Dijo que fue un espacio donde se expuso ideas y críticas las cuales consideró legítimas. En democracia, que no sea sensible y que acepte las críticas y que las asuma esas críticas en un proceso de ver qué cosa es real, qué cosa es simplemente percepciones y qué cosa es ya argumentos para tratar de hacer su campaña política. Hay que diferenciar esas cosas también. También resaltó que el actual gobierno ha creado un comité dedicado a destrabar los proyectos de inversión. Reconoció que existen algunos atrasos. Hay atrasos atribuibles a diferentes causas. En lo que corresponde a nosotros como gobierno, nosotros hemos venido destrabando más de una docena de proyectos que heredamos ya trabados. Nosotros hemos tomado una decisión política, hemos creado un comité que está destrabando estos procesos que se han encontrado trabados. Estamos, como el caso de Olmos, si no lo hubiéramos destrabado, Olmos seguiría hoy día detenido y Olmos ya está en más de un 50% de avance. Luego fue consultado por algún posible cambio en la posición chilena respecto al fallo de la Haya. Ello ante los próximos comicios en el país del sur. Reiteró que existe un compromiso de respeto a la sentencia. Confiamos, como nos lo ha dicho el presidente Piñera, de que no hay en este momento ninguna posición disonante con los compromisos que Chile, como Estado, se ha comprometido públicamente ante la comunidad internacional. En otro momento del diálogo se abordó sobre la situación por la que atraviesan tres expresidentes, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Alan García. El mandatario pidió tratarlos con respeto. No es una buena imagen para el Perú, señaló. Me preocupa el tema de que los expresidentes estén en un tema de o presos o investigados, por diversas razones sobre las cuales yo no puedo opinar en esos detalles. Pero sí, no es una buena imagen para el Perú esta situación. Yo espero que podamos, primero, tratar con respeto a los expresidentes, en la medida que ellos también se hagan acreedores de ese respeto. En segundo lugar, que se respete el Estado de Derecho, los fueros donde se proceden las investigaciones y eventualmente, si es que hay denuncias, se proceda porque también nadie tiene corona. El jefe de Estado refirió que durante su participación en el foro APEC en Indonesia tendrá citas bilaterales con los jefes de Estado participantes a fin de enriquecer y fortalecer las relaciones bilaterales. Eso involucra una mayor apertura del mercado para nuestros productos, proyectos de cooperación en áreas como es la ciencia y tecnología, agricultura, desarrollo e infraestructura, resaltó. Gracias por ver el video.